puente 4 podcast bueno y lo primero que quería preguntaros es si os hablo de pantallas de muerte y videojuegos de esta escena que te sale cuando cuando te matan, ¿en qué pensáis? Resident Evil ¿y cómo es la de Resident Evil? lo estás muerto, ¿no? ¿no era? estás muerto y sangre, mucha sangre yo me acuerdo el Bastet del GTA o el muerto del GTA, el típico así con el sonido pero hay muchos a mí antes siempre se me veía la del Metal Gear siempre, la del Snake pero últimamente ahora mismo, cuando lo has preguntado se me han venido a la mente tres simultáneas primero, la del Undertale el corazón que explota que hace que hace ese sonido como de de Pixels de Beats ¿y qué hace? ¿y qué hace? hace como un sonido de Pixels la del Metal Gear siempre por nostalgia pero se me ha aclarado mucho en estos últimos años la del de Last of Us ese Fatality que te suelen hacer al final con el con esta música de tensión que te meten y que ya están comiendo y tú sufriendo con tu cara de dolor y luego de repente corta abrupto también se me ha metido mucho en la cabeza ahí puedo decirte dos más rapidísimos uno el de Super Mario cuando te comes una mierda concha o un cupa de mierda y pega el saltito y suena esa mierda que era ¡ah! mierda sobre todo con el Mario Land el uno que no se podía guardar y te lo tenías que pasar del tirón y me da mucha pena cuando veía me mataban en el Final Fantasy ocho y y se veía la espada clavada rota y eso era como rota tío la espada ojo a morir se ha ocurrido otra ¿sabes que hay un truco en el Super Mario para que cuando mueres aparezcas en el último mundo que te han matado y no en el primero? que dice no lo sabía hay un hay un modo luego si quieres en el Backstay lo comentamos vale porque me lo pasé de esto en verano de jugar 10.000 horas hasta que me lo pasé bueno del tirón es que los juegos de ahora es que los juegos de antes eran una puta barbaridad eran mucho más difíciles eran absurdos eran absurdos pero tenían que durar lo hacían así vale ¿y cómo sentíais al ver estas estas escenas esta imagen este has muerto este estos zombies comiéndote la cara normalmente normalmente te ponen música trágica así oscura se oscurece la pantalla o sale algo macabro pero si en plan odias el sonido cuando mueres a ver yo no lo odio pero es como por ejemplo el Final Fantasy que es el que me acuerdo de más era como depresión era era como vaya mierda y sobre todo cuando te acabas que el último punto guardado era hace 5 horas y decías guay ¿sabes? es lo más jodido es lo más jodido no que te maten sino porque ahora mismo en los juegos puedes grabar prácticamente donde te salga de los cojones no lo digo en todos y tiene autosave muchísimos y tienes el autosave justo en el momento como por ejemplo en el The Last of Us que empiezas unos segundos antes de donde te han matado muchas veces por el auto check segundos a lo mejor un minuto o poco más no mucho pero lo que más dolía y lo que más duele es lo que ha dicho justamente David que o bien una de dos voy a añadir una cosa que la panpea de carga de la muerte cuando empiezas a jugar sea larga que a mí en el ring me pasaba porque lo jugaba en play 4 y era frustrante lo siguiente o bien que el checkpoint esté en chimba claro y has tirado horas de tu vida y el farmeo y etc en fin como en el ring exacto bueno pues os voy a contar un poco claro al final la pantalla de muerte es una cosa desagradable y entonces claro imaginadlo desde fuera porque lo tenemos muy integrado han venido siempre nos han acompañado siempre pero es muy raro que en una cosa que en principio nos tiene que gustar haya escenas que aposta sean desagradables si yo creo que lo hace o sea lo hace interesante porque porque en un videojuego todo está diseñado entonces cualquier escena cualquier dibujo cualquier letra de estás muerto cualquier todo eso está pensado está pensadísimo y si está pensado siempre hay que pensar que no está pensado solo por una persona pues que hay un equipo que hay unos estudios que hay gente que que bueno que le dedica tiempo que no es solo los niños de poder perdón claro empieza el segundo capítulo y pone estás muerto gracias lo decía por gente por gente que ha pensado cosas antes de hacerlas claro hay veces que se piensa que se piensa mal o sea hay veces que no sé por qué una gente una gente con mucha experiencia que se junta en una sala y gigantos sí sí no tienen por qué tienen razón bueno entonces vamos a ver para entender bien de dónde viene esta escena tan desagradable o sea por qué los videojuegos nos meten algo tan desagradable pues lo que os voy a contar a riesgo de tremenda chapa que espero que no no caiga da igual vamos a a desnudar los juegos y quedarnos solo con la mecánica entonces abandonamos o sea quitamos toda la historia quitamos el diseño quitamos la música quitamos todo y nos quedamos con las mecánicas entonces ¿qué es un videojuego? un videojuego es un algoritmo muy complejo que si yo cumplo lo que me pide el algoritmo está bien y si yo no lo cumplo pues está mal es como un algoritmo una serie de decisiones que puede ser arriba, abajo, abajo, arriba o un rol más complejo o sea esto es un algoritmo súper mega complejo pero al final es como que te dan un camino hay un camino para superar el videojuego lo he pensado muchas veces que realmente un videojuego existe una combinación de botones que si lo haces en un orden y timing determinado te lo pasas imagínate que inicias un juego con la pantalla en negro y tú haces este movimiento así durante 23 minutos y te pasas el juego podrías hacerlo hay un poquito actualmente en los videojuegos actuales el tema del random del random con las inteligentes artificiales que ya sí que estás jodido sí ahí sí en este caso sí bueno pero sigue siendo al final o sea todo responde a tiene una lógica interna al final no existe en un vacío no es una actividad creativa sin verlo es imposible sí sí pero detrás hay algo hay un camino hay un camino que ha escrito alguien sea una IA que te lo hace en el momento o sea algo que ha diseñado alguien está programado eso está claro eso es sí el juego tiene que darte mensajes porque el tutorial no te puede explicar todo aparte de que los tutoriales son un coñazo el juego te tiene que decir por dónde tirar cómo te hace esto pues te hace a través de lo que en psicología llamamos castigos y recompensas si tú haces algo que está dentro del camino te da una recompensa una recompensa es algo que si tú a ver voy a decirlo mal y rápido una recompensa es algo que a ti te gusta y hace que lo que has hecho justo antes de que te den la recompensa tengas más probabilidad de volver a hacerlo sí como quiera es un niño que si se porta bien le dicen si te portas bien en clase cenamos pizza entonces pues cena pizza refuerzo positivo de toda la vida de Dios refuerzo positivo y un castigo es lo contrario yo te doy un castigo y entonces es más probable que eso que has hecho no lo hagas esto es pues me salgo del camino que me han programado y el videojuego me da un castigo ¿cuál es el riesgo el riesgo que tienen los videojuegos? que el videojuego lo que busca es reforzarte al final si tú juegas dos horas un juego tiene que tener más refuerzos que castigos porque una cosa que te castiga menos de souls no porque esos tienen al final es más complejo pero no es solo la suma de refuerzos porque hay refuerzos que molan más que refuerzos que molan menos pero siempre en la suma tienes que tener más refuerzos que castigos porque si no te deja de gustar claro no abandonas el juego si no al final no te compensa por lo que sea a lo mejor en el ring mueres mil veces pero la vez que matas al vos es tan gratificante que compensa a las mil que has muerto entiendo yo que quiere decir eso abril eso es o sea es monroy viendo el señor los anillos pues es más castigo que refuerzo y entonces no le gusta y por eso eso es eso es y lo que ha dicho david el refuerzo al final pues puede haber refuerzos que molen mucho más como en el de ring cuando ganas o puede haber refuerzos imaginaos este niño que cena pizza todos los días cuando lleva 30 días cenando pizza es un castigo volver a cenar pizza por eso subir del nivel 3 al 4 es mucho más fácil que del 53 al 54 porque te están espaciando los refuerzos claro y el castigo es como pues es lo que los videojuegos intentan no dar pero al final te los dan o sea hay juegos muy especiales pues tipo Dark Souls que son de castigo 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 pero intentan que los castigos sean suavitos y de hecho esto se ve en la evolución de cómo cambian las pantallas de Game Over con el tiempo y demás que ahora los castigos son bastante más light o sea que te mueres igual pero antes era como mucho más grave las consecuencias son menores ahora mucho menores eso es porque si que vieron pues que que también es verdad que las generaciones más nuevas les están educando también los videojuegos educan mucho en esto entonces necesitan un refuerzo más continuo y entonces esto es como las pelis que los los millenial como nosotros necesitamos más estímulos en las pelis que los de antes pues lo mismo con los videojuegos el nivel de castigo que podemos aguantar nosotros es mayor ojo eh ojo te van a funar ¿por qué? te van a funar los generación Z no pero pero ya está es un hecho o sea cada uno tiene su o sea la generación afecta estoy de acuerdo hay un hay un modo en el diablo en el diablo 3 ahora que estás hablando de los castigos y tal hay un modo en el diablo 3 que ahora no recuerdo el modo incondicional si no recuerdo mal se llamaba que si palmas 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 siempre se acabó se te borra el personaje todo lo que tenías todo igual llevas 500 horas con ese personaje y muerto perdido todo es un rollo no hit también ¿no? si es un rollo no hit en una no hit te dan y ya está puedes llegar al final y se te rompe el run pero se te rompe el run pero realmente no pierdes nada si hablo tu reto en el diablo literalmente pierdes al personaje pierdes todo el personaje se borra adiós pero puedes empezar de nuevo es una no hit también a su modo ¿no? sí 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 claro en realidad sí está bueno y entonces dentro de todos los castigos está el típico pues te ves dar un espadazo y la pantalla se pone un poco más roja ¿no? se pone como sangre o en los juegos antiguos te hacían el pitido rollo cuando no te pones el cinturón del coche sí o el muy desagradable o el cardiograma no sé cómo se llama el cardiograma sí o que andas como jodido vas más lento son todos pequeños castigos que te van diciendo por aquí no por aquí no te van a matar te van a matar escóndete ¿no? en un shooter al final lo que te están diciendo es métete detrás de la pared o agáchate tonto y el castigo supremo que te puede dar un videojuego es la muerte ¿vale? porque pierdes experiencia pierdes tiempo que has jugado pues es un juego antiguo que los saves están pues hace 5 horas pierdes 5 horas de tu vida tal cual como castigo es bastante grande Gabriel ¿vas a hablarnos de una noticia que leí de esta semana sobre la muerte en los videojuegos? ¿o? vale ¿de las Oculus? sí leí una noticia que están haciendo un artefacto que evidentemente no van a comercializar pero que lo están diseñando para que si mueres en el videojuego mueras en realidad que bien o sea tú te pones las Oculus estas ese castigo es mayor que morir que perder 5 horas ¿te imaginas? ese si sería modo incondicional de verdad palmas tú algún zombao algún zombao lo hará molaría escribir un libro sobre esto fue hit imaginas un streamer ahí de repente está jugando nano hit le daba la hit fue hit fue hit ¿sabes la de followers que tendría eso? el morbo por el puro morbo por el puro morbo es el juego del calamar es un rollo sí pues bueno volvemos a lo del castigo ¿sabéis lo que es la experiencia de flow? ¿os suena esto? ¿la experiencia de flow? sí hombre lo que tenía Rafa Méndez Robert tiene mucho flow la experiencia de flow es un término que hace referencia a esta sensación cuando te pones a jugar a un videojuego que se te pasa el tiempo y no te das cuenta o sea como que estás dentro que cuando terminas te das cuenta de que tienes sed de que no has meado desde hace dos horas y que te has quedado encima y que son las 10 de la noche que es muy tarde que a lo mejor llevas dos horas nosotros que ya somos mayores con la espalda un poco mal y de repente haces como ¡ah! ¡ah! ¡duele! vale pues esto es porque has entrado en flow ¿no? que es en flow que de repente te has metido pasa pues pasa a veces en las pelis pasa leyendo pasa en los videojuegos esto es lo que buscan todos los videojuegos todos los videojuegos buscan que entres en el juego porque es cuando te lo estás pasando muy bien y todo esto ocurre por todos estos refuerzos y castigos bien equilibrados que hay una muerte te saca del videojuego totalmente y de hecho ¿cuándo para irte a jugar a un videojuego? cuando te mueres cuando mueres 18 veces seguidas claro y es porque te ha sacado de ese flow entonces un videojuego que lo que busca es que estés en un flow resolviendo un algoritmo que te han preparado pues claro el momento en el que te saca es como súper riesgoso entonces tienen que hacerlo muy bien para que vuelvas normalmente te ponen lo que hacen pues todas las que habéis hablado son muy cortas o sea duran la pantalla dura 5 segundos o por ahí y tienes la opción de volver si te tarda mucho en cargar como ha dicho Monroy es mucho más castigo sí 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 yo he llegado a no jugar videojuegos porque me da pereza encender la play o sea solo porque tiene que cargar la play 1 pues fíjate yo justo al revés o sea es cierto que cuando llegas a la zona de me matan y te da tanta pereza seguir que dices lo dejo aquí como sé que luego va a ser un riesgo para mi volver al juego hasta que no lo paso o si no es un boss por ejemplo que me gusta mucho hasta que no lo paso no lo dejo ya pero es que el riesgo y dejar el juego ahí es decir ya mañana sí que cuando retome el juego este sacrificio esta mierda ya la he pasado pero si lo tienes que dejar porque tienes que dejarlo porque te giras a dormir y tal cuando lo dejas en medio del run o cuando te matan lo dejas cuando te matan no Monroy Monroy desandaría el camino como yo creo que está hablando también del del ring había veces en los que te mataba un boss y tenías que empezar desde el principio la mazmorra y dices es que solo por tal de atravesar la mazmorra es que no quiero Monroy llegaría hasta la linde del boss y se quedaría ahí hasta el día siguiente no 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 lo que digo es que me lo pasaría si mueres y mueres y mueres y mueres hasta que me lo pase hasta que igual te tienes que ir porque tiene una capacidad de planificación que no tenemos los mortales claro que yo me lo paso ya veré como me reestructuro el día Monroy si no tiene que ir a trabajar dormiste con Malenia Sergio pero es que Malenia lo disfrutaba cada try pues voy a enseñar las combinaciones del whatsapp que si pero lo disfrutaba porque era un punto guay del juego porque es el punto del juego entonces me da igual pasarlo mal en el boss final o en un boss muy tocho porque es el punto es el punto donde lo tienes que pasar mal o Sephiroth en el Final Fantasy 7 en el normal pues es un boss en el que pegué una semana pero disfruté cada try dentro del sufrimiento pero por ejemplo llegar a una puta mazmorra de mierda tenerme que comer media hora de camino para llegar a un boss que sea jodido y pasármelo pues me va a dar por culo no por el boss sino por la media hora de camino claro por eso es lo que te he dicho pero cuando llegue a ese punto eso me lo tengo que pasar sí o sí porque te es más castigo volver a hacer la media hora que el boss al final siempre es como un equilibrio y cada persona somos distintos claro pero es un riesgo de la hostia eso para el jugador para que no vuelva sí entonces vamos a ver qué cosas suelen tener en común es pantalla negro normalmente como muy oscuro no suele dar mucha información te da la opción de salir porque siempre te la tiene que dar y opción de pues como regresar cargar partida cargar partida suele ser como muy la A es reintentar ¿no? siempre o sea es lo más accesible porque estás ahí machacando el botón y quieres volver y si meten musiquita normalmente es una musiquita que va como hacia abajo ¿no? de una nota más aguda a una más grave ya sea bueno veremos varios ejemplos porque yo entiendo que si oye si quieres hacer una canción de cuatro notas que indique te has muerto pues tiene sentido que vaya hacia abajo sí sería extraño que fuera hacia arriba bueno veremos que alguno hace sí alguno lo hace sí entonces vamos a ver tenemos como varios audios para ver esto tiene David el primero que es el clásico game over de máquina recreativa que no sé si lo tienes pero lo podemos escuchar sí lo chutamos lo pongo lo chutamos venga ponle dale ponle ponle venga va game over pues este ha sido es un game over duro como te castiga o sea es un has perdido tonto o sea es un poco el mensaje que hay es este y después tenemos que también es como muy clásico vamos a poner el de Mario de la Game Boy el Mario Classic vale el de Mario de la Game Boy Mario 1 ahí estaba vale es simple es juguetón a mí me gusta porque porque claro va calando el sentido del juego Mario es un juego que es pura o sea es puro pasártelo bien entonces te está diciendo que te mueres pero con una canción divertida sí es divertida es como pero va hacia abajo o sea es como te hace un poquito de fantasía pero acaba abajo bajo tierra que es donde tienes que acabar si te mueres donde siempre acaba él efectivamente claro sí además como salta es como graciosete o sea tiene como a mí me gusta porque porque hasta en estas escenas que son como raras al final pensar en pues es un equipo de gente a ver venga vamos a pensar cómo nos morimos pues meten el espíritu de Mario y es que realmente Mario está en ese espíritu sí es cierto y después tenemos el Mario de la Nintendo 64 no sé si os acordáis de este juego sí que era como un me tiene también creo ¿no? ¿cuál? que sí que le tiene David también que es como puede ser pero estaba preguntando el juego que si nos acordamos del juego ¿te refieres? sí claro que es un protomundo abierto es como más serio fue de los primeros en 3D bueno menudo explosión fue el primer plataforma si no en 3D quizá no sé primer plataforma en 3D luego vino el Final Fantasy 7 y luego el Metal Gear así como icónicos que los mundos te metías en un cuadro en Zelda también es un juego que es mucho más serio y entonces el cómo te informa de que te mueres es mucho más serio también entonces mira dale David vale a ver va eh sí la risa de Bowser además la risa de Bowser es muy grande es muy determinante porque claro aquí te dice a lo mejor en los primeros Mario no era tan importante que había una historia pero en este ya sí que quieren o sea hay un malo que gana y si te mueres gana Bowser y entonces se ríe de ti no solo eso sino claro te dicen es el bullying es el bullying eso es entonces a mí me gusta mucho pues eso cómo va cambiando el Mario y cómo va cambiando también la música y vamos a ver ahora dos celdas que también es muy chulo cómo cambia la música vamos a ver el Ocarina y el Breath of the Wild que yo creo que son un poco el espíritu de los dos juegos es el mismo el Breath of the Wild mola muchísimo sí vale pues en lo que estos dos Marios por ejemplo yo creo que el espíritu de Mario era un poco distinto el segundo es como más serio pero estos dos celdas yo creo que espiritualmente son un poco o sea cambia más la época en la que se hace que el espíritu del juego entonces vamos a meter primero el del Ocarina vale voy con el del Ocarina aquí va el del Ocarina te mete los chillidos del pobre Link cuando le pegan que es angustioso te mete este cuando le queda un corazón Navi dando vueltas Navi va a dar vueltas como siempre se oye los pitidos el pipi pipi como que el pitido de palmar sí de no llevas el cinturón y tal es muy angustioso y luego la música final y la música es de muerte sí es como de bajón 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 total de bajón pero a mí me gusta porque hace un ti 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 sí y después suena un tené sí hay como una una coñita vuelve sí o sea yo yo lo que interpreto es eso es un venga puedes conseguirlo intentalo otra vez sí esta subidita final lo tiene también el Breath of the Wild y me parece como o sea mira que la canción es distinta y demás pero me parece que hacen como un vallito y me gusta mucho y entonces mira vamos a escuchar el Breath of the Wild vale la pongo ahora sí sí hace hay como una tecla justo final esta es más bonita es mucho más sí es menos castigo sí o sea es que la otra era como muy has muerto esto es como bueno venga sí pega mucho con el tipo de mundo que es como más bucólico todo a lo mejor en el Breath of the Wild más místico sí sí a mí esta me pega como otra aventura va no es como has palmado es como prueba es un punto suspensivo sí sí algo así yo esta es de las que me parece más chula de así los juegos modernos es que también me gusta mucho sí muy buena no sienta tan mal tampoco mueres tanto en este juego también tengo que hacer mucho la banda sonora el Breath of the Wild te mete mucho la banda sonora incluso hasta la música de muertes reconfortante en cierto aspecto es eso es reconfortante ese es el punto tío es reconfortante me acuerdo cuando llegabas que estaba pensado jolín no me sale ahora a ver las hadas en el Ocarina of Time y ya sonaba la música sí y ya te reconfortaba y decías aquí estoy safe ¿sabes? aquí no pasa nada eso es guay sí eso mola un montón bueno pues hasta ahora hemos visto juegos donde te mueres directamente tú haces cosas mal y entonces te mueres entonces vamos a ver tres ejemplos que me parecen chulos en el que no mueres porque hay videojuegos que deciden oye pues si esto es un castigo que te saca vamos a intentar saltarnos este paso son minoritarios no es una cosa que triunfe hay un Kirby lo que pasa es que no encontró cual que cuando te mueres como que vas a una pantallita donde dicen venga Kirby no pasa nada y como que vuelves a jugar que también Kirby es este juego como un poquito más happy friendly y todo sí después hay uno nuevo que es como de de artes marciales que se llama Sifu no sé si lo conocéis sí Sifu que cuando te mueres sí 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 de este año del anterior es bastante reciente sí 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 lo conozco pues este lo que tiene es que cuando te mueres envejeces oh y entonces me parece muy guay es como que pagas o sea tu pago sigue habiendo un castigo pero en vez de tu pago tu pago sea morir pues cada vez tu personaje es más viejo y me parece muy chulo bueno a ver si lo vas a decir Gabriel pero por ejemplo en Undertale tampoco mueres realmente porque tienes el tema de la determinación que es como Ario Steel Determinated todavía y sigues eso pasa en el Senuas también sí que te va se te va contagiando cada vez más el brazo y si se te llena todo es cuando cuando de verdad palmas pero las muertes intermedias solo tienes el brazo cada vez más negro más contagiado guay qué chulo sí pues eso no sé si jugasteis al Fable 2 que este como era exclusivo de Xbox yo jugaba contigo sí puede ser a mí es que este juego estaba en el Fable 2 ¿verdad? qué buen el Fable no estaba el 3 eran de Xbox si no recuerdo mal sí eran de Xbox el 2 es uno de estos yo no sé si el 1 salió en PC también y el 2 tiene este bajón de al ser exclusivo pues no lo jugó mucha gente pero en este no mueres en este si te quedas sin vida porque te atacan demasiado lo que te pasa es que te sale una cicatriz entonces tú puedes llegar con el personaje inmaculado o con el personaje lleno de cicatrices si te matan de fuego pues tienes como una quemadura en el brazo si te matan de un espadazo pues tienes como un corte y tiene una cosa muy chulo porque al final tiene como un momento muy onírico del personaje es un juego que empieza siendo de niño y entonces el personaje va creciendo y entonces te sacan como varias imágenes como tu personaje va pensando y tal y va saliendo como eras tú de niño como eras tú de adolescente con la ropa que llevabas con la world que te estabas construyendo y entonces si has muerto muchas veces ves como cada vez tiene más cicatrices y a mi me parece muy chulo y es una forma de no morir y en el juego original en la idea original si que morías y todo tu juego o sea la historia la tenías que continuar con tu hijo o sea porque es un juego en el que puedes tener hijos es verdad que eso lo sacaron pero al final no les dejaron o sea yo entiendo que es como muy complicado porque de repente o sea estás a nivel 97 y te toca otra vez estar en nivel 5 con un chavalín pero a mi me parece muy chulo yo creo que podrían haberlo hecho la idea un nivel de dificultad así específico molaría y entonces bueno estos son 3 como que se ahorran en esta pantalla que a mi me parecen curiosos y volvemos a juegos con pantalla uno que me gusta mucho es el Cuphead el Cuphead es un juego que da muy poca información de por donde o sea no hay tutorial no te da información tú estás luchando contra un bicho gordísimo y no te dice llevas el 70% o sea tú no lo sabes y eso frustra un montón pero cuando te mueres te sale una barrita que te dice has llegado hasta aquí entonces me parece como muy educativo porque hay algún otro que también te da como consejos pero a mi este me parece como muy visual si porque no es información que te estén dando antes te la dan solo cuando mueres es joder me he quedado a nada tal claro eso también rabia pero si vas a la mitad y para ti ha sido mucho luego para volver al juego hostias si porque dices uff y solo llega a la mitad del boss yo por ejemplo me acuerdo en el Final Fantasy 7 Remake que hay un combate contra la casa en el arena uff la casa me pegué con ese boss literalmente 50 minutos y era literalmente fácil que te matase cierto punto de la partida cuando llevabas a lo mejor 35 minutos era relativamente fácil que te matase decía como me pasé la primera pero dije como me mate aquí el boss este a este juego no le juego más en una semana por lo menos pero Monroy y lo de acabártelo pase lo que pase era demasiado era demasiado tiempo tío pero vamos Marlenia costaba más claro hostia 45 minutos un boss de mierda los 3 no eran de Marlenia que le quita hombre los 3 de Marlenia eran un minuto de try dos minutos un minuto de try bueno depende hasta donde llegues porque te violaba enseguida te refieres no pero a Marlenia en 3 minutos pegándole fuerte tras 4 minutos te lo has cepillado las dos fases bueno esto era 45 minutos el boss eso era como en el Final Fantasy 8 que había combates de una hora y media o las fases cuando tú crees que has matado al boss y hay una fase después que eso es peor aún sí pero absurdo sí después tenemos videojuegos cuando ya empieza a importar la historia porque si estamos en videojuegos de jugabilidad al final la historia no es tan importante entonces llega un punto que dicen vamos a enseñar que realmente cuando pierdes has perdido entonces ya no solo es que Bowser se ríe de ti es que pasan más cosas que tu historia que hay alguien buscándote vamos a escuchar el de Metal Gear que ha hablado Monroy porque creo que yo creo que lo representa muy bien vale mola mucho le pongo ahora Snake respóndame Snake Snake es el de Snake este es súper mítico yo recordaba el otro día cuando lo oí que repetía tres Snakes y que el último era mucho más es que depende es que hay varias claro es que hay varias vale 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 esta que hemos escuchado no es la típica de Snake que es como que que lo grita que el tercer grito lo grita muchísimo está Maylene está Roy Campbell también quien te lo decía Maylene por ejemplo te lo decía bastante que era la que llamabas para guardar Snake estás ahí Snake 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 entonces claro es un juego en el que importan los personajes importa la historia importa que tú les preocupas a los personajes entonces te lo transmiten también en esta pantalla que es como coger que me gusta o sea que queremos vender del videojuego que es lo que queremos y lo meto hasta hasta la pantalla de muerte y yo creo que es muy chulo y después muy original me parece también el Mass Effect vamos a escucharle esta a lo mejor no habéis jugado pero es una canción solo aquí no hay letras vale le pongo os digo cuando acaba vale no os lo digo porque este no me lo deja poner esperad que lo que lo pongo otra vez ya está ni botone David este es muy oscuro tío es muy oscuro este es muy pesado pero os acordáis de los primeros vídeos de Jaime Naltozano que te hacía el Señor los Anillos y te decía que cada personaje tenía un tema pues este tema el tema de la muerte del Mass Effect es el tema del malo entonces tú antes de morir aparece el malo y ya te mete una música por detrás o sea la banda sonora de cuando aparece el malo es la que viene después entonces me parece una forma muy sutil y muy chula de decir ha ganado el malo y además te asocia una cosa con otra claro pero tú tardas tampoco es tan o sea no no te lo muestran muy claro al principio pero después claro cuando ya aparece el malo muchas veces dices ostras esta es la música de cuando me muero claro es que ya te lo están diciendo es como eh es la música de cuando te mueres recuerdos de Vietnam y es tan oscuro y tan a mí me parece me parece chulo y ya vamos a pasar ya nos quedan tres que son los que lo integran en la historia o sea que realmente no mueres no vuelves hacia atrás como todos estos anteriores sino que está dentro de la historia entonces dale al primero que es Pokémon Pokémon aquí está dentro uff esto es pura infancia este de Pokémon claro este no es cuando es que no hay sonido cuando mueres cuando mueres es el pantallazo negro de hecho a nivel de a nivel de lore es o sea es un niño que se desmaya en un bosque y alguien lo agarra lo arrastra y no le lleva al hospital al niño lleva al hospital de los Pokémon es como muy raro pero te imaginas te imaginas que en el juego fuera en plan te han matado en el bosque verde ¿vale? y cuando llegas a Ciudad Arcoiris de repente tus Pokémon empiezan a ponerte todos huevos ¿sabes? uff sería muy duro eso en verdad claro que hay en el lore en el lore de Pokémon hay himnos por ahí o sea que es muy turbio hay mucha creepypasta es turbio pero este sonidito de ir al centro Pokémon y tal yo odiaba tío odiaba cuando iba al centro Pokémon machacaba la A para en plan venga curaros ya y le volví a dar otra vez y le volví a curar y le dices ¡no! me bastía muchísimo pues esto lo arreglan en el Arceus porque en el Arceus hay como ¿arreglan algo en el Arceus? no está tan mal hay como personajes que son como guardias forestales entonces porque en el Arceus te pueden atacar a ti también los Pokémon entonces si tú te quedas con todos tus Pokémon muertos y eres un poco patoso pues te pueden perseguir y te matan pues te meten un calambrazo y tal no te matan te dejan como medio muerto y hay estos guardas forestales que te dicen bueno pues yo doy paseos voy un poco maquinando todo esto y cuando veo algún muerto me lo cojo y me lo llevo al hospital entonces por lo menos no es como en el Pokémon normal que no sabes que pasa o sea el pandillazo negro es es un niño Gabriel pasa exactamente lo mismo ¿sabes? no pero por lo menos te dicen que hay alguien buscándote y además no estás muerto no estás inconsciente claro estás aturbido el otro es fundido fundido a negro y no sabes que pasa claro y hay uno que este es de mis juegos favoritos que es el Borderlands ¿le pongo? el Borderlands es un juego de no este no tiene ah vale no porque la música o sea como va cambiando por juego el Borderlands es un juego de de un looter entonces es un looter que tú tienes que matar muchas veces al mismo personaje porque a lo mejor hay un boss que tiene un 10% de sacarte una pistola entonces lo matan muchas veces un lobo de farmeo sí pues en este juego lo que han hecho es que este farmeo o sea que es que haya un lore en por qué este boss no para de revivir y es porque como estamos en el futuro hay unas máquinas que te reconstruyen átomo a átomo oh entonces que guay o sea es como que te meten dentro de la historia el que esto existe o sea el respawneo te lo explican eso es claro entonces tú cuando te mueres pues te respawnean o sea tú vuelves a aparecer hay unas estaciones que se llaman estaciones nuevo tú que es donde reapareces de hecho en el juego cuando o sea y esto es propio lore del juego cuando tú vas a una máquina de estas para cambiarte de para hacer un teletransporte para cambiarte de escenario la máquina te dice que te mata y te rehace en otro sitio a mí me gusta me parece muy original eso es muy guay y como este juego tiene esta historia de este humor así como ácido a mí me parece chulo la máquina se ríe de ti o sea la máquina pertenece a una empresa que hay malos de esa empresa bueno pues entonces pues no para de decirte de uy has muerto seguro es porque no usabas buenas armas de Hyperion o sea como que se ríe de ti o incluso te mete mensajes de otros juegos o sea ya en el último te mete mensajes de muertes de otros videojuegos es muy parecido a lo que hacen en Undertale no obviamente no es lo mismo ni mucho menos pero lo hacen mucho el juego se ríe de ti una vez revives y te recuerda el porqué has revivido y lo que está pasando en tu partida me ha recordado también saliendo en las veces al Portal que también se ríe de ti sí 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 pero el Portal y el Undertale como que son más conscientes de que son un videojuego este es un poco o sea te viene y te dice bueno te acaba te dice hay una que es como te hemos reconstruido genéticamente no nos puedes denunciar si tienes tres testículos es todo así me parece muy guay y ya el último para cerrar que es uno que la gente no lo suele saber pero es los Elder Scrolls en los Elder Scrolls cuando mueres la historia sigue hacia adelante o sea el juego tiene una explicación desde el lore de porqué la historia sigue hacia adelante y porqué como que vuelves al save de detrás es como la mecánica es la misma de los juegos clásicos pero tiene una historia vamos primero a escuchar porque a mi me parece también chulo como lo hacen vale lo pongo dale a ver buena somanta bueno si de palos te muelen a palos este juego tiene como la versión moderna del pitido del cinturón que en vez de ser pitido asqueroso es el corazón y va sonando y lo que mola es que este juego al final te hace un pum grande y silencio y pantalla negro entonces es como muy muerte pues dentro del lore que se puede leer en los miles de libros que hay en el juego porque a nivel de lore es apoteósico o sea es inabarcable este juego bueno pues habrá gente que sí te dicen que hay unas cosas que se llaman dragon bridge que hay un dios dragón vale esto lo estaré diciendo mal pero bueno que alguien me hate en los comentarios como yo ya me voy es como como el hay un dios del tiempo y entonces es un dios del tiempo que de vez en cuando puede decidir separar líneas temporales entonces tú estás en tu línea y entonces te hace un dragon bridge y vuelves a otra línea entonces se supone que cada vez que mueres te separa te separa la línea y entonces me parece como una explicación muy friki horrorosamente friki yo esta no la conocía tío que no se suele conocer que guay pero está bien tirado no tenía ni puta idea está muy bien hecho me ha recordado perdona es el dios este el dios dragón Akatos 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 me ha recordado cuando mueres en el WoW que que se queda tu cuerpo tirado donde has muerto y tú apareces en espíritu en el cementerio y tienes que ir caminando que eso era horroroso sobre todo en las versiones Vanilla que había un cementerio cada 800.000 kilómetros y que tienes que ir andando nada de volar ni mierdas podías hablar con el con el enterrador que había en el cementerio era un ángel bueno un ángel es verdad era un ángel para que te resucitara por dinero y por durabilidad del equipo sí pero te quedabas durabilidad pero te quedabas ahí y te ponía un dot un si de resucitado una enfermedad que no me acuerdo que hacía pero tío la mierda era que si resucitabas te penalizaba porque si resucitabas en el momento aparte de cobrarte de destrozarte la armadura no salías no acababas donde tú estabas sino que igual acabas a miles de kilómetros de donde has muerto y sin embargo pero a veces era mejor si te están campeando sí claro 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 todo sea por pasar por taquilla el wow era especialista en hacerte perder el tiempo una cosa onda que no me habré pateado yo esos viajes los viajes tío los viajes en Weaver que sí las dos primeras veces o tres dices los paisajes como mola la zona nueva pero cuando ya te lo has hecho el mismo viaje 200 millones de veces dices vale 15 minutos hasta Ogrimor y darle al tabulador con tu dragón para que volara de línea recta y acababas pegándote contra la hidrosfera volando hacia un muro invisible sí pero pero eso es cuando tú ya volabas pero yo te hablo de los vuelos los vuelos determinados que eran como bueno por lo menos los paisajes eran bonitos sí habría que verlos ahora ya si era no 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 quieres verlos ahora un pixel enorme he visto algún streamer ahora jugando al World of Warcraft y hostia puta que maravilloso el mejor juego de la historia tampoco nos pongamos no volvamos locos no han actualizado el motor gráfico creo que una vez las texturas que va a cero que va a cero las texturas sí las texturas sí jugaba yo cuando lo modificaron o sea que sí pero me da igual el mejor juego de la historia lo dudo mucho no no lo dudes sí sí lo dudo el que más viene lo ha ganado sí pero no tiene por qué ser el mejor el mejor el mejor no si yo te lo digo porque es mi opinión pero mejor porque es el que más has jugado tú ya está ¿sabes? no al Herston he jugado más pero el más que al WoW al Herston ostras más sí sí he jugado más al Herston que al WoW sí hombre claro sí pero bueno sí por supuesto que sí Gabriel sí cerramos cerramos sección un poco hasta aquí esto es tampoco he querido después sé que hay como muchos juegos indies que hacen cosas súper creativas no he querido ir como a lo básico tampoco pero bueno que es uno de estos aspectos de videojuegos como el cómo se organiza el menú o demás que son interesantes o sea que todo tiene un un estudio detrás un porqué sí que son detalles que enriquecen mucho más el saber por qué se y que nunca te fijas en ellos eso es que es algo en lo que nunca te fijas que está ahí y que no caes o sea porque es algo en plan como que es tan putada que dices tú ¿qué pasa ya esto? y ya está sí es como un trámite venga que sí venga en el Skyrim era especialmente toca pelotas porque las banderas del Skyrim de cuando morías eran un poco cansinas podías dar la vuelta al personaje el Skyrim tiene una cosa que cuanto más objetos tienes en el menú o sea en inventario más tarda en cargar más tarda en cargar entonces sí hay que cargarlo pero por un tema por un tema técnico o porque el juego lo hace así sí por un tema técnico a lo mejor es una penalización de ahora te fastidias por egoísta no, no, no molaría pero cuando llegas a un punto que vas chetado que tienes mil cosas o sea cuanto más evoluciona va tu personaje más tarda en cargar entonces es horrible eso lo de las pantallas de carga era una sobrana mierda antes iba a decir que no me gustaría ser quien diseña las pantallas de los videojuegos que sabes que todo jugador está deseando que pase rollo hay alguien que se encarga de hacer la pantalla de muerte que nadie quiere ver y todo el mundo quiere pasar pero es que hay alguien que se dedica a hacer las pantallas de carga y eso es como es que a veces hay menos pantallas de carga pero siempre las hay por ese pequeño segundito ya tienes un fondo ya hay un dibujo un art te aprovechan a poner algún consejo el God of War anterior y ahora el Ragnarok es una locura el Ragnarok no lo he jugado pero dicen que las pantallas de carga no existen en el 1 no había en el anterior en el de la Play 4 no había no había prácticamente no había prácticamente es que no había era todo un plano secuencia del tirón no ya pero cuando morías había un pelín de fundido a negro y empezabas ahora no hay ni eso es que es direct yo no me acuerdo que guay eso es muy útil a ver cada vez las máquinas tienen más potencia o sea al final es un problema de eso pero si que es verdad que alguien la tiene que diseñar y puedes hacer un cagarro y ya no es que tienes su magia también si pero lo que me refiero es decir vale mi obra es algo que nadie quiere ver y que todo el mundo va a desear que pase lo antes posible o sea es un poco deprimente o imagínate que hay una pantalla de carga de medio segundo pues ahí medio segundo en todo el videojuego tu obra se va a dar medio segundo y nadie la quiere ver o sea pero a lo mejor es de las pantallas que más gente vea o sea dentro de quien nadie o sea es un mal que te tienes que comer entonces cuanto más lo cuides en el Death Space o en los de Last of Us yo quería ver las pantallas de muerte porque son muy bonitas son diferentes como el tono en el bayoneta las pantallas de carga te dejan ensayar los combos eso mola mucho eso lo hace muy bien que te dejen jugar con ese además te ponen listado de los combos que hay para que tú la pantalla de carga puedas entrenar ah como os hacía este como eso me gusta y también me gusta por ejemplo que una pantalla de carga te pongan una buena música a mí eso me maquilla un poco la mierda que es esperar a mí me gusta cuando meten lore o sea cuando te meten lore del juego lo malo es cuando se empieza a repetir porque ahí ya es como los caballos son muy rápidos ya lo sé con el lore me pasan dos cosas una que te lo repitan que ya es esto ya no me interesa dos que te pongan un lore y esto me pasa con ataque a los titanes tío que te pongan demasiado lore y no te de tiempo a leértelo antes de que pase un segundo te ponen dos tonterías pero es que otras veces te ponen un tochazo y dices a ver no os flipéis señores y tengo que pausar porque lo tengo que pausar para leérmelo tío en Death Note te ponen una norma del cuaderno pero se leen rápido en Death Note te ponen tochazos que además cada capítulo es diferente creo entonces en el Resident Evil por ejemplo las pantallas se cargan en las puertas que metían la animación de la puerta pero en relación a una pantalla de carga está muy bien hecho por ejemplo por ejemplo en el de la Play 2 tengo un mando sin almohadillas por un videojuego y era por la pantalla de carga que era el Dragon Ball Z Budokai 3 no el Tenkaichi era el Tenkaichi el Dragon Ball Z Budokai 3 que si cogías los dos joysticks te ponías así el mando y hacías así girabas los dos a la vez parecían Seiya Vance los bichos verdes de Cell y que ahora serían más de la tierra serían más había como una pantalla como verde que era como un campo y cuanto más rápido dabas más salían como un minijuego como un minijuego así fue guay yo tengo el de la Play 1 ya que comentas esto el cuadrado lo tengo reventado de jugar al Final Fantasy 8 y darle apoyo en los jefes escucha que yo quemé yo quemé el almohadilla del joystick izquierdo del derecho en el del ring solo por moverme en caballo la tengo quemada ¿cómo quemada? la tengo quemada la tengo ahí quemada o sea he deshecho el plástico y hay un agujero y está deshecho y son 170 horas del roce del roce mira el roce no hace el cariño siempre Roberto no siempre vaya callos tienes que tener los pulgares mira no sé si se ve pero el joystick le falta un trozo claro eso es lo que estoy diciendo yo que a mí también eso me pasó en los mandos de la Play 2 por eso pero eso es de es de bajarme ah bueno no mira es de girar con el puñetero caballo tío y hacer todo el rato porque como tienes que pulsar pulsar y girar porque hay ruedas y ruedas y ruedas y ruedas y ruedas entonces como es un simulador de rodar un simulador de rodar pero bueno bueno pues aquí mi sección pues te has marcado una sección de espanto muy chula voy a traerte más sí tío molaría que de vez en cuando te vinieras y nos contaras algún algún ámbito así rollo más escondido de los videojuegos que yo que sé o la música que ponen no sé dónde o las pantallas de carga que estamos hablando también pero es otro tema aparte las pantallas de carga sabes lo que pasa que como todos los temas los he tocado Dayo tampoco da igual es muy difícil dar algún tema que no mientras no seas tan imbécil como él me vale y ya está y ya está Dayo cuando quieras puente cuatro postres eso te iba a decir si algún día querías invitar a Dayo para que viniera no sabes o sea yo te lo digo a ti no a mí me queda bien Dayo a mí me queda gordísimo tío no puedo con él opinión solo de Sergio ¿vale? el resto de internet de puente cuatro podcast incluyendo Gabriel les gusta bueno Gabriel muchísimas muchísimas gracias por pasarte con nosotros por este pedazo de sección que te da la escurrada más has hecho gran research no como nosotros que venimos aquí como se nota que viene de invitado que viene con todo preparadísimo como se nota ahora negra como se nota ahora negra y lo demás que te lo preparas ahí todo bien y ahora llegamos hoy a las tres ¿de qué hablo? pues a ver esto yo no tengo las excepciones no es así te lo has pasado bien Gabo que sobre todo es lo importante sí 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 bien 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 no lo has dicho muy convencido Gabriel que sí sí no estaba pensando se me ha olvidado controlar la hora a ver nos hemos pasado de tiempo pero no creo que haya sido por ti también es verdad que Gabriel ha mantenido tantas conversaciones con nosotros tres que al final es como si llevar aquí mucho tiempo sí pero no te lo solo que te está grabando una cámara yo siempre se lo pregunto a la gente te hago un poquillo de nervios o algo o bien no yo es que hago esto en el curro o sea tampoco pero no es lo mismo Gabriel esto es un podcast de éxito ah vale vale sabes entonces a ver Gabriel se está acostumbrado a hacer claro yo hago tres horas de chapa además que ahí no me caño yo en tres horas tú sabes como termino la garganta yo solo traca 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 además denso denso que esto mola pues puedes decir gilipollece claro lo que quieras fíjate mi hermano está muy bien está muy bien claro que viene aquí de Moscos a mí me encanta o sea es el queque del grupo es el queque del grupo el queque del grupo ojo que faltada tú ¿qué dices? es el mejor piropo que me han hecho en Puente4 Podcast a mí que me gusta mucho pero para mí era faltada pero vale vale era piropo hombre no tú eres como Ignatius físicamente David tampoco pasa nada sí hostia hostia como Ignatius ¿qué dices? la barba igualito como una castaña la barba tiene barba y ojos como Ignatius y respira es igual de Falton en fin chicos antes de despedirnos Roberto hoy por lo menos saludarás a los Patreons ¿no? como que hoy por lo menos siempre les saludo pero hoy no has hecho más claro hoy sí al menos eso sí ¿no? pues que no se me olvida nadie Miquel Tere y Alberto sobre todo a vosotros y al resto por supuesto que siempre estáis ahí semana a semana y nos ayudáis mucho con vuestras suscripciones mensuales cada vez somos más siempre lo digo pero es que siempre es verdad y nada que un placer y muchas gracias por apoyarnos y a los no Patreons también que siempre lo digo y a los no Patreons también pero si eres un mierdas de esos del 50% de las métricas que está viendo el vídeo y no está suscrito ahora sí se va a suscribir suscríbete sí o te vamos a buscar a tu puta casa y te revirtimos ya está ya está fácil sencillo bueno nada gente si queréis que venga Gabriel like poned los comentarios otra vez like hombre este sí like comentarios a Gabriel y todo pero ponedlos en YouTube que los vea Gabriel bueno en Discord también los ve pero no se mete mucho ponedlos en YouTube sí en YouTube que ahí sí que me meto que ahí sí se mete ahí sí se mete a ver a Daquio ¿puedo ya chicos? ¿me dejáis? sí venga dale pues gente muchas gracias por estar ahí una semana más muchas gracias a los Patreon a los mecenas a la gente que nos escucha semana a semana a la gente que os suscribís a la gente que no os suscribís a todo el mundo muchas gracias a Gabriel muchas gracias a Roberto ¿cómo has dicho Gabriel? Gabriel 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 mola más Gabriel es como yo un domingo borracho por ahí no por favor muchas gracias por estar aquí a Roberto y nos vemos en el próximo programa de Puente 4 Podcast muchas gracias que nada nunca no 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 El Puente 4 Un programa presentado por David Álvaro Sergio Monroy Y Roberto Álvaro El Puente 4